Muy buenas, bienvenido de nuevo al segundo día del primer encuentro hispanitas, África-España, África subsahariana como escenario del futuro. La mesa que vamos a tener ahora se titula el español en África subsahariana, el caso de Ghana, Kenia, Sudáfrica y Camerún. Bien, tenemos a cuatro profesores, cuatro ponentes expertos que van a compartir con nosotros su experiencia porque está en contacto permanente con los jóvenes, hemos visto que los jóvenes cada vez están demandando servicios eficaces y ellos desde sus espacios nos van a compartir lo que hacen con esos jóvenes. Voy a pasar a presentar a los ponentes, empezaré con Joana. Joana Boampong inició sus estudios de español en la Universidad de Ghana y fue becaria de la AESIT en los años 90. Se licenció en español y francés por la Universidad de Ghana. Posteriormente se doctoró en español por la Universidad del Sur de California. Ha obtenido varios premios académicos como son Begaria postdoctoral del African Humanity Program. Es autora de diversos artículos científicos publicados en revistas y congresos, tantos nacionales como internacionales. Contribuyó en un capítulo al primer estudio que documenta la situación de la enseñanza del español en África subsahariana. Douglas Macharia es presidente de la Asociación de Profesores de Español en Kenia, ATSK, por sus siglas en inglés, Association of Teachers of Spanish in Kenia, y parte del equipo que fundó la ATSK en el año 2006. Es representante de asociación de la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español, FIAP-P. Ha cursado estudios universitarios en España, Universidad de Navarra, Pamplona, de los años 2000-2003, y un máster interuniversitario en la Escuela Diplomática de Madrid. Participó activamente en eventos y conferencias y, más recientemente, asistió al Congreso Internacional del Español en Salamanca. Sosten, que es catedrático de literatura española contemporánea y de literatura africana de expresión española en la Universidad de Yaoundé I, en Camerún, cursó sus estudios superiores en la Universidad de Yaoundé, Camerún, la Complutencia de Madrid, España, y Paul Valéry de Montpellier, por la que es doctor. En la actualidad es director del Departamento de Estudios Hispánicos, coordinador de la Escuela Doctoral Artes, Lengua y Cultura, y presidente de la Asociación Camerunesa de Hispanitas. Para terminar, estamos con María de Cuenco, que es doctora por la Universidad de Málaga en Traducción y Literatura desde 2013, y profesora del Departamento de Español de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desde 2011, a donde llegó como lectora Maek Aysid tras su primer destino en Namibia. Antes de aterrizar en el continente africano, trabajó en distintos países de Europa, como Colonia, Luxemburgo, Franza y mucho más. Sus líneas de investigación actuales se centran, por un lado, en la dictáctica de la lengua y la literatura del castellano, y por el otro, en la traducción e interpretación, y más concretamente, en la autotraducción literaria. Tienes la palabra. Muchas gracias. Empezaremos con sostén. Muchas gracias. Bien, el tema, lo voy a repetir, el español en África subsahariana, el caso de Camerún. Para los otros países no, no me van a hablar de ello. En un trabajo anterior, el que publicó como editor Javier, hablé de la enseñanza del español en Camerún. Y en este trabajo, presentaba la situación a nivel de los manuales, a nivel secundario, y también el trabajo como se realiza a nivel de las universidades. Como para una continuidad de estos temas, yo no voy a abordar, o sea, que hay que limitarme otra vez sobre las estadísticas, las cifras, que luego podemos comunicar a la señora, porque estas cifras las necesita, pues lo vamos a hacer. Pues no voy a hablar otra vez de las cifras, de estas cosas, pero me voy a limitar en un aspecto que me interesa o nos interesa. O sea, en un primer momento, hablar de los manuales. Porque el español en África, ¿qué manuales escolares se utilizan? Y en un segundo lugar, hablar a nivel superior de lo que defendemos desde hace algún tiempo, lo que llamamos la otra hispanidad. Porque esta mañana, pues definiendo, hablando de la hispanidad, pues se ha hecho una apertura hacia los que no participan, no tienen, según el real diccionario de la academia, la diccion de la real academia, pues la definición de la hispanidad. A veces nos sentimos como aparte. Pero esta mañana, con lo que ha dicho el director, pues esto nos acerca. Por eso voy a hablar de la otra hispanidad, o sea, que la nuestra, el Camerún en África en general. Y esto es una idea defendida por mis colegas en Gabón, los que en unos coloquios, pues hemos intentado desarrollar. Pues dicho esto, a nivel de los manuales, a nivel de la enseñanza secundaria, pues voy a decir que el pionero para el cambio es el que llamamos el patriarca Tama, quien desde finales de los años 70 ya redactó lo que él llamó la colección hispano-africana, con dibujos del gran pintor, como se le llamaba, este guineano exiliado en Camerún, Goman, se le llamaba Goman. O sea que allí empezó a nacer, pues esta idea de lo que voy a llamar la descolonización de los programas de estudio. Y allí ya abordo, tras la lectura de Gugi, sobre la descolonización de las mentes a partir de los manuales escolares. Y a partir de estos libros, que luego van a desaparecer, ya en los cuales ya aparecen temas a nivel de la onomástica, todo de Camerún, vamos a llegar a un segundo periodo cuando se quitan estos libros para introducir otros que se titulan Nueva Didáctica del Español. Y a partir de allí, en el trabajo anterior, mostraba los límites de estos libros. Por ejemplo, porque el libro venía con el texto escrito y luego de cómo pronunciar. Y a nivel de la pronunciación de lo que venía allí, la pronunciación se realizaba a través de un español de Sevilla. Ya se puede imaginar la catástrofe para enseñar a los estudiantes de cómo se habla el español desde sevillano. Sin, con perdón a los que hablan de esta forma. Pues resultaba difícil lo mismo a nivel de los temas desarrollados allí. Ha habido pues una nueva colección que corrige totalmente todos esos aspectos y sobre todo introduciendo viñetas, fotos, situaciones concretas de la vida de Camerún. Esas costumbres. O sea que a nivel de cantidad, algo como un 80 o 90% de situaciones concretamente de Camerún. Abriendo ahora hacia el resto, España y Sudamérica. O sea que de la didáctica, uno, dos, tres y cuatro. Y luego a nivel de premier, o sea que el quinto curso, no, el sexto curso y el séptimo ya utilizamos lo que le damos excelencia en español. Debo decir o aclarar que hay una lucha permanente entre los editores nacionales y exteriores. Y afortunadamente ahora son los nativos los que han ganado este sector de producir libros. Claro que hay una ayuda por parte de un profesor de la UNED que para la redacción de unos aspectos, la corrección de unos aspectos. Para decir que a nivel de la política del libro, esta política se ve precisamente en esta insistencia en introducir en los programas los camerunes. Por qué se trata, según el gobierno, se dice, formar a un camerunes arraigado a su cultura, pero abierto al mundo. Y este arraigo se ve, usted nota, se observa precisamente en los programas escolares. En el segundo lugar, no voy a insistir mucho sobre esto, lo que le llamamos la otra hispanidad. La otra hispanidad para decir que eso se ve ya, sobre todo a nivel universitario. Porque desde los años 90, en los programas, porque nosotros cuando salíamos de España, en realidad, como, porque llevo casi 30 años de director del departamento, lo que no es costumbre, 30 años, pues en la formulación de los programas, cuando llegué, lo que hice fue copiar exactamente los programas que venían de la Complutense. Y, pero, empecé a comprender que no, del camero no va a hacer exactamente lo que se hace en la Complutense, hacía falta adaptar estos programas con algunas realidades. Y, a partir de los años 92, empecé a trabajar con textos, lo que se dijo ayer, con textos de la literatura de Guinea Ecuatorial. Y, en el currículum, ya, además de estudiar a CELA, a Cervantes, a tal, pues, la introducción en el programa de la literatura africana de expresión española. Y, no solo a nivel de los guineanos, pero observamos que hay otros escritores africanos sin tener, fortuitamente, el idioma como primera lengua, pero prefieren redactar, hablar de sus sentires, digamos, de sus preocupaciones existenciales en español. Por eso, precisamente, los cameruneses que escriben, los labinenenses, por ejemplo, Aboton, y muchos otros que ya entran en nuestros programas, como para decir que también nosotros existimos. En otro trabajo, ya voy a terminar, diciendo una cosa, una pequeña cosa. Ayer, dijo el, uno que intervino, ayer, habló, no, el director de Casa África, y esto suele pasar así, se habla de nuestra lengua, nuestro idioma. Es un discurso que ya encontramos en el prefacio, precisamente, de Carlos Gonchales, y llegará, y cuando habla, en este libro de León, se invita con los comestros chavales. Y, en un trabajo de muestro, precisamente, ya no se puede hablar de nuestro idioma, y, afortunadamente, que esta mañana, pues, el director ha hablado de esa diversidad, para hablar que hay otra hispanidad, que también, con la introducción de nuevos vocablos, nuevos sentires, cosas así, existe. Es lo que, sin, es lo que entiendo, o entendemos, por esta otra hispanidad, que existe, con su sentir, con su modo de expresión, que el español, que se enriquece, precisamente, a partir de lo que dicen, o escriben, los guineanos, con la introducción. Y, gracias, por la introducción de la Academia de Guinea Cultural, porque, por lo menos, se van a legitimar algunos conceptos en España. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos a pasar la palabra a Joana. Gracias, Nicole, perdona. Y, gracias por venir a esta intervención esta mañana. Yo voy a hablar de la situación del español en Ghana, ahora. Voy a hablar primero, o voy a afirmar primero, que el español, pensando en el lema para este encuentro, escenario del futuro, que, en el caso de Ghana, el futuro de español es muy aún más prometedor. ¿Y por qué digo esto? Hay varias realidades que hacen que esto sea posible. Primero, voy a hablar un poco de la situación lingüística de Ghana y también hablar de los centros donde se enseña el español y confirmar algunos hechos, o hablar de algunos hechos que hacen que, para mí, el español tenga un futuro prometedor en el país. En Ghana tenemos muchas lenguas. Así que, un niño ya empieza creciendo, entrando en contacto con muchas lenguas. El español o las lenguas extranjeras se introducen a partir de primaria. Como estamos rodeados de países francófonos, se empieza a enseñar el francés muy temprano. El español no llega, ¿cómo se llama? Los estudiantes no entran en contacto con el español hasta en los institutos más avanzados, o en la Universidad de Ghana, o en el Instituto de Lenguas en el país. En muy raras instancias, o sea, en la escuela pública, el español no se introduce solamente en la universidad, y en la Universidad de Ghana. Es la única institución pública donde se enseña el español. Tenemos escuelas privadas, o institutos privados, donde se enseña el español. Y eso es porque ellos dan exámenes exteriores. Y estos exámenes son para estudiantes que tienen, ¿cómo se llama? Previstos trabajar fuera o viajar fuera del país, en específico en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos. Entonces, estos sí que ofrecen español y otras lenguas como opciones para los estudiantes. Entonces, desde que se publicó el manual de Javier, los números de estudiantes en la Universidad de Ghana que están estudiando el español ha aumentado. Actualmente, tenemos casi 500 estudiantes. Si se compara con la situación de los países francófonos, puede parecer muy insignificante, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que Ghana es un país anglófono. Gana la lengua oficial es el inglés. Y el español no se introduce en los niveles básicos. Entonces, una de las razones por la cual digo que sí, el futuro del español es muy prometedor, tiene muchas posibilidades, es este hecho. Si se puede conseguir tener una política en la que se pueda introducir el español como opción, como otra alternativa en las escuelas secundarias, claro que sí, van a crecer los números de los estudiantes. Es una cosa, es un hecho muy, muy importante, o es algo muy, muy importante de tomar en cuenta. Otra cosa también es que los estudiantes que sí entran en contacto con la lengua, se enamoran, ¿ya?, de la lengua. Creo que ayer se habló de una relación, ¿no?, con el español aquí, ¿no? Y una vez que se entran en contacto, los estudiantes con la lengua se enamoran. Los elementos que llegan a nosotros, como la música, por ejemplo, otros elementos como los deportes, la liga, por ejemplo, ¿no? La gente se apasiona por estas cosas. Entonces, y me imagino que la cultura hispánica tiene mucho más que eso, ¿no? Y tiene, ¿cómo se llama?, mucho más que ofrecer. Y a partir de estos otros elementos, si se dan o si se ofrecen a los estudiantes o a la gente en general en Ghana, entonces eso ayudará para que, ¿cómo se llama?, el estudio o el interés en español aún más crezca. Y hablo eso porque veo, se habló de la Alianza Francesa esta mañana. La realidad es que sí, la Alianza Francesa está promocionando el francés con actividades, promocionando eventos. Su presencia se puede sentir en todas partes, lo que no tenemos ahora con el español. Entonces, sí, ahora se está hablando de un plan que tenga en cuenta, ¿no?, África, para cambiar la situación. Entonces, sí, para Ghana se puede crecer aún más. Lo que pasa es que en el pasado, los estudiantes de español, hablo ahora de la universidad, todos tenían posibilidad de inmersión en un país de habla española. Algunos iban a España, otros iban a Cuba. Todos estos programas se han cancelado. En España primero, se canceló el programa de España primero. Y luego, hace, este año, justo este año, nuestros estudiantes ya no van a Cuba. Este año hemos empezado a mandar nuestros estudiantes a la Universidad de Salamanca. Y ahora mismo tenemos a cinco estudiantes que están, ¿cómo se llama?, subvencionados por el gobierno del país para estudiar en Ghana. Pero, desde que se dejó de, ¿cómo se llama?, financiar o dar becas para estudiantes a estudiar en España, hemos visto que algunos estudiantes auto, ¿cómo se llaman?, autosubvencionan, ¿no?, pagan para ir o para, ¿cómo se llama?, pasar un año de inmersión en España. Lo que significa que es muy, muy importante, como parte de la formación del estudiante en la lengua, esta presencia en el ambiente, digamos, nativo, ¿no?, en el ambiente donde el español es natural, si es, se puede hablarlo de este modo. Y hoy, acabo de tener las cifras, tenemos 11 estudiantes que han pagado para estar en la Universidad de Zaragoza por su cuenta. Entonces, todo esto son indicios de que realmente hay un gran interés en el español en Ghana. Y si tenemos las condiciones, ¿no?, que favorezcan o que promocionan este interés, se puede tener aún más. Entonces, lo dejo por ahora, porque Nicole me está… Muchas gracias. Es que es verdad que el español es una lengua que enamora, es una lengua que todos vivimos con la alegría, ¿no?, cuando España ganó en Sudáfrica la Copa. Así que nos enamoró a todos. Douglas. Sí, gracias una vez más. Quizá quisiera empezar con algo que quizá quería hablar o comentar ayer, pero no pude, no tuve la posibilidad de hacerlo. Y es que siempre detrás de cualquier éxito en la vida, hay algo que se le debe. Se dice que detrás de un hombre exitoso hay una mujer. Pues detrás de cualquier cosa que se consigue en la vida, hay algo que se ha hecho. Un gran sacrificio, quizá muchos recursos financieros que se han puesto, todo tipo de cosas así, una serie de cosas. Y para nosotros en Kenia tuvimos la honra, tuvimos el gran apoyo de una persona que está con nosotros presente. Yo sé que Javier Serrano no te gustan mucho las alabanzas, pero quisiera decir una vez más que Javier Serrano ha sido muy… una piedra angular en Kenia durante sus 12 años en el este de África, primero en Maquerere y después en Kenia, como 8 años en Kenia, 3, 4 en Uganda o así. Y eso sí ha sido una persona importante. Si hay algo que quizá puedo pedir a España, es que haya más personas como Javier Serrano. Sí, de verdad es que siempre es bueno tener dinero, es bueno los recursos financieros, pero necesita una persona, un recurso humano o unos recursos humanos que acompañan ese dinero, porque no es suficiente, vamos, se puede hacer incluso mucho sin dinero. Y yo también he ganado mucho, he crecido gracias a este gigante, o sea, he crecido en las espaldas de este gigante Javier Serrano, de alguna manera. Bueno, la enseñanza del español en Kenia. Ayer ya hablé de algunos elementos que explican un poco la realidad que hay en Kenia, pero ahora más bien me centraré en la enseñanza y algunos elementos que se relacionan. No voy a hablar en ese orden, primero, segundo, tercero, pero esos elementos van a salir como conceptos, como ideas o conceptos sueltos. Las relaciones que tenemos con las embajadas de habla hispana, concretamente hablo de la, como hablé ayer, estaba comentando que tenemos la suerte en Kenia de tener una de las cuatro sedes de Naciones Unidas, Nueva York, Ginebra, y una está en Nairobi. Y por este hecho hay muchas embajadas, muchas representaciones, muchos países representados con embajadas, entre las cuales hay la embajada de Argentina, de Chile, de Colombia, de Cuba, de Costa Rica, de México, claramente de España, y de Venezuela. Y estas embajadas, sabiendo que están allí, hemos intentado, como la Asociación de Profesores de Español, aprovechar de su estancia aquí, en Kenia, para desarrollar programas y colaborar con ellos. Entonces, tenemos la Asociación de Profesores de Español, que también ha sido clave a la hora de intentar coordinar, actuar como ente coordinadora, que puede coordinar todos esos esfuerzos. Tenemos muchos, vamos, entonces, es relativo, ingresados de países de habla hispana, incluyendo España, yo como uno de los ejemplos que había estudiado, estudié en España, y ingresados de Cuba, etcétera, etcétera. Y esto era la razón por la que fundamos la asociación, porque nos dimos cuenta que teníamos muchos profesores allí, querían primero practicar el español, querían hacer algo con su español, algunos querían ser profesores, incluso allá habían empezado a dar clases particulares, entonces se fundó la asociación por esa razón, y tenemos una relación, vamos, una similitud con Ghana, siendo un país también anglófono, tenemos muy parecidos situaciones, en el caso, como acaba de decir Johanna, el hecho de que el estudiante normal, el estudiante básico empieza su relación con el idioma extranjero muy tarde, muy tardíamente, tardíamente, entonces, y compartimos este idioma con otros, porque tenemos 44, ahora 44 etnias en Kenia, y además del inglés y el kiswahili, el inglés es el idioma oficial, el swahili es el idioma nacional de Kenia, entonces, el promedio, el normal keniano habla tres idiomas, o sea, inglés, swahili, y su lengua materna, o vernacular, entonces, tenemos esto, el español es solo un adicional, otro idioma más, entonces, esos son los puntos, y quizá que podemos decir, estamos hablando de unas cifras humildes, en la publicación que Javier hizo, junto con otros, se hablaba de unos 3.600 estudiantes, dados, profesores, 50 profesores, y 30 centros de enseñanza, ahí hay más, son los documentados, por cierto, los documentados, porque yo creo que hay mucho más, los particulares, estos que vuelven, enseñan también, y dan clases, entonces, yo diría, que Kenia es un gigante potencial, tenemos mucho potencial, a modo de ejemplo, hace poco, nos reunimos con una escuela, Premio Akarim, una de las escuelas, que ha presentado muchos candidatos, a los DELE, y este estudiante, están pasando la hora, y este, solo para, esta escuela, tenía, casi 400 estudiantes, interesados en el español, 400, solo una escuela, una escuela secundaria, entonces, es un ejemplo, de si tuviéramos mil, escuelas, ya llegaría, las cifras de Benin, no nos comparamos con Benin, el gigante de Benin, pero, que utilizan magia, negra igual, pero, la verdad es que si, somos su potencial, somos un país, con mucha potencia, solo necesitamos esto, necesitamos un poquito, de empuje, un poquito, de apoyo, algunos, Javier Serrano, un poquito, y ya vamos a, a llegar a mucho, español, no está parte de la enseñanza curricular, y no queremos que sea por ahora, porque no tenemos, ni recursos financieros, ni los profesores suficientes, para, abordar tan, tan trabajo, tenemos, relaciones con embajadas, ahora me centro, por ejemplo, las colaboraciones, la importancia de las colaboraciones, que hace, la asociación con las embajadas, empezando con la embajada de España, nos ha dado, algún, apoyo financiero, incluso, a las, algunas de las nuestras actividades, de formación de profesores, de español, como saben, algunos lo saben, pero hay, indicios de que el año que viene, el vis-a-vis va a celebrar en, en Kenia, entonces, es un buen, punto, tenemos muchos estudiantes, candidatos DELE, actualmente, tenemos 90, casi 90, entonces, o sea, eso es una muestra clara, que, hay muchísimo interés, si, solamente una escuela, que hemos tenido la casualidad, de visitar, por alguna razón, tiene 400, interesados en español, es fácil, que haya, 100 otras, con la misma cosa, entonces, ya me acaba el tiempo, pero, en general, solo para acabar, Kenia, es una potencia grande, y estamos bien situados, geográficamente, estratégicamente, con estas embajadas, con esta, la voluntad política, la voluntad, incluso, de todo, para poder, realmente, impulsar el español, como se debe, entonces, yo creo que, solo necesitamos, ese poquito, de empuje, un poco de apoyo, porque hemos estado, durante mucho tiempo, olvidados, no recibimos nada, como han visto, no estamos en la prioridad, para nada, de España, o para, por ejemplo, ese gobierno, de Canarias, entonces, solo pido esto, si, esa ayuda, que, si podemos, realmente, tener, algunas becas, por lo menos, incluso, para financiar, a los profesores, porque, cada vez, que, hay un profesor, o alguien, como yo, que visito a España, ya soy un embajador, del idioma español, entonces, yo creo que, eso es esto, por ahora, gracias, 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 también, a Javier, y el grupo, de hispanistas, que, que colaboraron, para la publicación, del libro, enseñanza, del español, en África, subsahariana, María, bueno, muchas, muchas gracias, en nombre, de la mesa, a los organizadores, por la invitación, por tenernos aquí, y, y enhorabuena, a todos, por esta iniciativa, que yo creo que era tan, tan necesaria, me voy a poner el cronómetro, yo tengo tendencia a enrollarme, cuando me pongo nerviosa, y tengo presiones de tiempo, pero intentaré ir al grano, tengo, quiero decir muchas cosas, y poco tiempo, así que, a ver, como, como sale, como, ya sabéis, estuve de lectora, primero en, en Namibia, y luego, me fui a Sudáfrica, entonces, me gustaría poder presentar, un poco, la situación, de los dos países, a ver, a ver si puedo, ambos países, no tienen nada que ver, con la realidad, del África francófona, que hemos estado viendo, nos pasa un poco, lo mismo, a los tres colegas, estamos hablando, de un sistema, educativo británico, que se libra, de algunos de los problemas, o por lo menos en Sudáfrica, nos libramos de algunos de los problemas, como la brecha digital, me quito el sombrero, ante los compañeros que están trabajando en Benín, en Senegal, se me ha caído el alma al suelo, cuando he visto esas imágenes de esos bancos rotos, por ejemplo, en la Universidad de Ciudad del Cabo, somos muy privilegiados, en ese sentido, contamos con aulas modernísimas, sin embargo, contamos también con otros problemas, en los últimos años, hemos tenido, hemos sufrido revueltas en estudiantiles, muy graves, que han paralizado las universidades, durante semanas, cada país tiene sus cosas, y todos libramos nuestras batallas, en la defensa de nuestros trabajos, el lectorado, tanto en Namibia, como en Sudáfrica, viene indudablemente, de la mano del programa de electorados, de la EFIS, no voy a hablar del pasado, porque el libro, la edición de 2014, el trabajo de mis compañeros, Lasso Rey, Gómez Amich, y Pérez Abad, documenta magníficamente, lo que viene siendo el español, hasta el 2014, voy a intentar presentar un poco, lo que es el español, ahora, allí, por ejemplo, en Namibia, muy grosso modo, el español, se enseña prácticamente, solo, en las dos universidades, públicas, que existen, a nivel, en la Universidad de Namibia, a nivel de grado, y en la universidad, que se llama ahora, Universidad Namibia de Ciencia y Tecnología, a nivel muy básico, solamente principiantes, los números, con los que contamos, con los que se cuentan en Namibia, son muy, muy, muy básicos, estamos hablando de, una media, por año, de entre, 20, 25 estudiantes, el DL, en Namibia, se hace también todos los años, con una media de, pues, entre 10 y 15 candidatos, en Sudáfrica, el español, cuenta con una situación, un poco más privilegiada, porque es una de las, 11 lenguas, 11 lenguas extranjeras, aprobadas y ofertadas, por el Ministerio de Educación, de Sudáfrica, en 2003, perdón, 2013, lo que quiere decir, que, por ejemplo, los estudiantes, de secundaria, que quieran presentarse, a los exámenes, de acceso universitario, en español, pueden hacerlo, eso garantiza, una cierta oferta, y demanda, en cuanto a, profesores particulares, academias privadas, de idiomas, y, colegios internacionales, que enseñan el español, en cuanto a, la universidad terciaria, el español, está presente, en la mayoría, de las grandes universidades, del país, que vienen siendo, Vitz, Vitz Vatersen, en Johannesburgo, la universidad de Ciudad del Cabo, y la universidad de Pretoria, estaba también presente, en UNISA, la universidad de educación, a distancia, era el departamento, más antiguo del país, sin embargo, se cerró, hace unos años, en las tres universidades, que he mencionado, Vitz, UCT, y la universidad de Pretoria, el español, empezó con la figura, del lector, bueno, principios, de los años 2000, y, en la actualidad, los cursos de español, se pueden hacer, tanto a nivel de grado, como de posgrado, y todos los, en las tres universidades, en las tres secciones de español, de las universidades, tenemos, un mínimo, de un profesor, contratado permanente, que es, en las tres universidades, es, un, nativo, en UCT, Universidad del Cabo, y en, en Vitz, yo soy una de ellas, que fui lector, y luego me convertí, en profesora permanente, el mismo caso, en Vitz, y en Pretoria, hay un profesor, que es peruano, se cuentan, con distintos lectores, tutores, siempre hay, hay un lector, de la EF, tanto en UCT, como en Vitz, en Pretoria, desapareció, con la crisis, y, aparte de, pues, esos departamentos, de español, es muy importante, en ambos países, los lazos con Cuba, existen lazos, muy fuertes con Cuba, la acción diplomática, de embajadas, y de consulados, que apoyan, en la medida en la que pueden, todas las iniciativas culturales, y luego, desde este año, y el año que viene, la mayoría de las, bueno, hay universidades, tanto en Namibia, como en Sudáfrica, que se han adherido, a acuerdos de movilidad, de financiación europea. Aparte, me gustaría señalar, también hacer una mención especial, a lo que ya anuncié un poco ayer, esa asociación de hispanistas del sur de África, que está tímidamente, bueno, intentando abrirse camino, y, la celebración de unos coloquios regulares, coloquios de especialistas, de la enseñanza del español, en el sur de África, que las principales universidades de Sudáfrica, intentamos celebrar cada dos, tres años, a finales de este mes, en noviembre, vamos a celebrar la quinta convocatoria, de este coloquio, en la Universidad Edith, donde algunos, de los compañeros, va a participar, a distancia, con vídeo, con vídeo, pero bueno, es algo que, intentamos también, mantener, es decir, la situación del español, en Sudáfrica, en Namibia, es buena, es mala, es, que no es poco. Claro, las cifras son nada, en comparación con otros países, no superan los tres, me da hasta vergüenza decirlas, os podría decir, los números de estudiantes, que tenemos todos los años, en las universidades, pero os diré simplemente, que no superan los dos dígitos, perdón, sí, no llegan a tres dígitos, son menos de un centenar, luego puedo ofrecer más detalles, pero la verdad es que, y en cuanto a los problemas, ¿qué problemas enfrentamos? Como ya digo, son distintos, de los que hemos venido mencionando, y me gustaría mencionar dos, en primer lugar, es el de, la falta de un material didáctico, específico, para la, para el contexto, ¿no?, sociocultural africano, que es algo que, es una necesidad urgente, que hay que atender, en Sudáfrica, por ejemplo, tenemos un acceso, relativamente fácil, la material de los Estados Unidos, de Europa, pero existe esa necesidad urgente, de crear algo, algo más específico, y, por el otro lado, creo que es el mayor problema, falta una, motivación real, una, lo que decía el, el profesor Tamavena, una falta de adecuación, entre la formación y el empleo, los estudiantes, que vienen a las universidades, Sudáfricanas y Namibia, vienen a estudiar español, por, eso, por el Real Madrid, por el Barça, por la última canción, de Daddy Yankee, las series de Netflix, vienen, y también, por las políticas lingüísticas, de las propias universidades, que obligan a muchos estudiantes, a matricularse, en una lengua extranjera, dependiendo de los estudios, que vayan a hacer, vienen, se dan cuenta, de que es mucho más difícil, de lo que pensaban, y al final lo dejan, tenemos un enorme, una diferencia enorme, entre el primer semestre, el número de estudiantes, entre el primer, y el segundo semestre, del primer año, estamos hablando de, una pérdida de la mitad, de los estudiantes, que estamos intentando, dirigir de alguna manera, o paliar de alguna manera, así que eso es, eso es todo, eso es lo que puedo contar, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, y ahora vamos a pasar, al turno de preguntas, intentamos ser breves, porque somos muchos, tanto en la mesa, como en el público, muchísimas gracias, estoy aprendiendo, cantidad, porque yo no soy, estrictamente hispanista, ni estrictamente, profesora de español, pero bueno, el profe, ha apuntado, una cuestión, que a mí me parece crucial, y lo hablaba, antes, hace un minutín, con Douglas, hay una fuente, inmensa de materiales, en tanto la literatura, las literaturas africanas, escritas en español, efectivamente, no solo la guineana, sino, tenemos ahí Nongo, tenemos Áñez Agbotón, tenemos un montón de gente, y en las traducciones al español, que esa parte sí me toca, de autores africanos, o sea, bueno, yo es que cuando me ha tocado dar lengua práctica, cosa que no es la ilusión de mi vida, siempre he tirado de la literatura, ahí está, la literatura, para utilizarla como fuente inagotable, digo, vamos, yo lo dejo. ¿Poco a esta pregunta? Perdóname. Como yo, mi especialización realmente está en la literatura, los estudiantes ahora niegan a leer, es un problema muy grande que tenemos, no leen, ahora tienen a su disposición materiales en la red, para el aprendizaje de español, pero enorme, que no teníamos, entonces, nuestra batalla ha sido eso, ahora los cursos de literatura no tienen tanta atracción para los estudiantes, entonces, estamos buscando maneras como creativas, ¿no?, para incorporar la literatura en la enseñanza de la lengua, pero literatura, si le das a un estudiante que lea un libro entero, por ejemplo, puede ser un desafío muy grande, pero sí, es verdad, yo aprendí el español por la literatura, enamorándome de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, La vida es sueño, La zarrillo de tornes, era mi libro favorito, mi novela favorita, pero estos estudiantes de hoy niegan, no sé cómo es el caso en las otras instituciones, pero en nuestro caso, esto es, lo que he visto es que se interesan mucho en las actividades culturales, ¿no?, se interesan mucho en eso de microteatros, por ejemplo, entonces participan, no sé, ¿cómo se llama?, se ponen todo el esfuerzo necesario para hacer eso, entonces, lo de la literatura, sí, es ideal, pero realmente la realidad es que los estudiantes que tenemos ahora, no sé, se dan. Pero también está el cómic, Ramón es tono, Ramón y gesto hace cómic. Ya, sí. Sí, eh, puedo contestar a la pregunta. Sí, para, solo para defender lo que he dicho sobre la otra hispaniedad, hablando precisamente de estas otras literaturas, que a veces se consideran aquí como literaturas periféricas, y nosotros pensamos que no deben ser como literaturas periféricas, son literaturas, porque hace falta quizá, como ya en el diccionario se dice, que José de Madariaga, Salvador de Madariaga, pues continuó con lo de maestrú, para definir lo de la hispaniedad. Quizá hace falta actualizar este término de hispaniedad, para comprender que en África, todo lo que dicen aquí, todo lo que hacen en África, es otra hispaniedad, considerarla, tomarla en cuenta, que existe, y es nuestra, no lucha, pero es la idea que queremos defender. Y en estos libros precisamente, nuestra meta es ver, cómo favorecer precisamente la toma de conciencia, una toma de conciencia nacional, intercultural, hasta transcultural. es lo que perseguimos a partir, y ya, lo del hispanismo, nos deja un poco aparte, también, cuando vemos la definición del hispanismo, pues hace falta abrir, hacia nosotros, es lo que quiere añadir. Yo en mi caso, lo que veo es que, por ejemplo, los estudiantes, lo que digo, le falta una motivación práctica, la intento paliar con el interés por la traducción, que es también un puente, entre lenguas, entre literaturas, parece que funciona, pero claro, solamente lo puedo aplicar a partir del posgrado, y los estudiantes que llegan a posgrado son muy pocos. ¿Qué he dicho con el aspecto cultural? La música, ¿cómo se llama? El cine, por ejemplo, sí, hay mucho interés en esto. Sí, lo que quería decir, es a propósito de la otra hispanidad, porque realmente, es nuestra lucha ahora, me acuerdo de nuestro coloquio, en Iaúnde, en 2018, para reivindicar la otra hispanidad. Por ejemplo, en Gabón, pienso que ya lo hemos logrado, en los programas de la escuela normal superior, porque se reconoce ahora, la literatura española, la literatura hispanoamericana, y la literatura hispanoafricana, y lo mismo en las clases de civilización. Y principalmente para mí, pongo los autores como Inongo, Vima Come, lo que nos es difícil, es lograr los libros. A nivel de la historia, me parece que Casa de África, nos podría ayudar mucho, en este reto de la otra hispanidad. Gracias. En América se ha creado el término América Latina, para referirse a una realidad distinta de la española, pero que incluye el elemento de hispanidad. ¿Cómo se vería desde África que se utilizase un término como África Latina? ¿Sería bien recibido? ¿Sería reflejo de algo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, sin ser africanista, no, americanista, lo que defendemos, lo que observamos en América, lo que según dice, pues como teatro a raíz, no vas a hablar de la teatro a raíz, o sea, la presencia del negro ahí, lo que significa que también tenemos nosotros esta importancia. O sea, que el español ya con la patrocinación del negro, porque es un campo, y repito, que no domino mucho, porque soy especialista de literatura española y africana. Otro colega podrá hablar de ello, pero según sé, lo que puedo decir es que Latina, ha dicho Latino... África Latina. Sí. Bien. África Latina, quizás la presencia de los africanos en América Latina, y a nivel de la música también, de todas las aportaciones que hicieron ahí, porque ya viven ahí, están ahí, y podemos quizás aceptarlo. Claro que ya está, yo discuto esto, la señora, que es especialista, quizás puede dar una respuesta más concreta sobre este aspecto. La señora Solange, con su permiso. No sé si me puedo decir, para mí particularmente, no es la vida que me gusta. Porque cuando hablamos de la otra hispanidad, es cuestión de afirmación identitaria. Yo me siento que a mí me sabe, tampoco no, a lo hispanista, a lo hispanista, que algo en su clase, porque los programas del amor, sobre todo el amor hispánico, somos recapitulados, en este proyecto, es un proyecto, a todos los años, donde decidimos, a historia y a historia, toda la historia, a historia y a historia, la historia y a historia, hablamos de la literatura hispán-hospital, hablamos de la literatura hispán-hospital, hablamos de la literatura hispán-hospital, y hoy el concepto de la literatura hispán-hospital, porque es difícil. Bueno, tal vez, ahora nos ayudamos a encontrar un término, que conviene mejor, pero decirlo como latino, no, hispano-gabonesa, es cierto, así me siento, así me conviene, pero, porque ya es un concepto, aceptando por América Latina. Bueno, porque es que, tal y como yo lo veo, el término África Latina, lo que hace, incorpora un componente, no solo lingüístico, también incorpora un componente, que es étnico, que es cultural, que se refiere a la influencia portuguesa, por supuesto, se refiere también a la influencia francesa en América, a la influencia de los inmigrantes italianos, también en América, todo eso incorpora, una serie de elementos, que conforman América Latina, entonces, yo lo que preguntaba es, ¿existe, se puede decir que, por ejemplo, en África Occidental, existe esa receptividad, pues a quizá esa forma de ver, el mundo, pues más latina, que tiene todas estas influencias, que acabo de decir, porque hay países lusófonos, hay países francófonos, está Guinea Ecuatorial, es decir, de alguna forma se podría hablar de una... puesto, sí, porque los francófonos, no lo permitirán, la Franza Frick no lo permitirá, sí, no, pero está ahí, sí, pero está ahí, o sea, que, que nos guste o no, pero según funcionamos, pues, es una realidad, o sea, que mi estructuración mental, expresamente, a partir de París, y por eso, pues, intentamos salir de esto, para afirmar, como decía la señora, nuestra conciencia, o nuestro perfil identitario, y, claro, hablando del español, nosotros lo que consideramos, pues, que la lengua española, dentro de su adopción, en nuestros territorios, y adaptación, adaptación, y, eso, nosotros. Veo que tenemos a cuatro personas, que levantando la mano. Simplemente decir que, el término América Latina, lo inventaron los franceses, yo lo dejo ahí. Porque no habían ido a América Latina, para entrar, pero en África ya está. Acabamos de ser testigos, bueno, no fuimos testigos, de la creación del término, África Subsahariana, no fuimos testigos, de la creación del término, África Bantú, acabamos de ser testigos, de la creación del término, América, digo, África Latina. Tomen nota, dentro de cinco años, todos diremos, África Latina. Sí, en añadiduras, como diríamos, bueno, el término, África Latina, nada tenemos de común, con los latinos, eso sería exagerado, tenemos nada común, con los latinos, en cambio, bueno, en cuanto a nuestros hermanos, que se fueron a América, y que hablan español, y portugués, y los hispanistas africanos, lo que tenemos en común, es la africanía, ese conjunto de valores, pertenecientes, a los africanos, hemos trabajado, un tiempo, con esa terminología, de africanía, la africanía, es su valor, en los estudios, ese conjunto de valores, que tienen, los hispanos, americanos, los que llaman, americanos, latinos, y los africanos, puesto que parten de África, se fueron a América, y, a pesar de que, nosotros seguimos aquí, ellos allá, tenemos, siguen cultivando, esos valores, es la africanía, y, puesto que nos situamos, en un dominio, de estudios, digamos, intelectual, mejor, hablar de la africanía, y, bueno, sí, está bien, el debate, porque es un debate, espontáneo, y estoy aprendiendo, cosas nuevas, bien, lo tendré en cuenta, al decir, África Latina, y al decir, Latinoáfrica, porque en América Latina, sí puedo darle la vuelta, y es correcto, en África Latina, y Latinoáfrica, ya es más dificultoso, estoy de acuerdo, con el profesor Bolochia, de que es una palabra, un constructo nuevo, que va a crear problemas, con la francofonía, la pregunta para la mesa, es para todos, en los países, que representáis, tienen sistemas educativos, públicos y privados, muy diferentes, mi pregunta es, en qué sistema educativo, si es público o privado, se produce más demanda, del estudio del español, nos podría conducir, de alguna manera, en qué promocionar, en qué sistema promocionar, para que se produzca, esa demanda del español, y lo último es, a mí, aquí en la federación, yo estaba empeñado, en que los migrantes, estudien, aprendan el español, y la pregunta, la respuesta, de los francófonos, de Senegal, Mauritania, etcétera, etcétera, era, ¿para qué quiero yo el español, si me voy a ir a Francia? Y los anglófonos, me decían lo mismo, yo quiero ir a Londres, yo no quiero estudiar español, es decir, y aprendí, que el interés, por el idioma, es un interés práctico, uno no estudia el idioma, en esas circunstancias, por placer, no se enamora del idioma, utiliza el idioma, para resolver los problemas colaterales, esas son dos motivaciones distintas, lo que sí había que plantear, es, ¿qué hace España en África, para que los africanos, tengan interés, por aprender español? Bueno, entonces, ¿en qué sistema se produce más demanda del español? En mi caso, o en el caso de Ghana, será la universidad, ¿no? Porque, como no se introduce el español, en el sistema público, hasta la universidad, los estudiantes que llegan ahí, tenemos un gran retención, un gran, ¿cómo se llama? Porcentaje, ya retenemos muchos estudiantes, ¿no? Si admitimos más estudiantes, en el programa de español, nos retenemos mucho más. Yo no me he metido, en los problemas que tenemos, en la universidad, con la enseñanza de español, tenemos muchos problemas, ¿no? La situación es que, no tenemos el número de profesores necesarios para contener el número de estudiantes interesados en la lengua, porque ahí formamos a estudiantes para traducción, formamos a estudiantes para ser docentes, formamos a estudiantes para ser investigadores en el campo. formamos a estudiantes que ahora, nuestros estudiantes en todas las embajadas hispanas que están en el país, nuestros estudiantes trabajan ahí. Tenemos estudiantes que trabajan ahí. y se ve que hay otras, ¿cómo se llaman? Empresas que están en el país ahora. Gana es un país que está expandiendo en el área del turismo, en el comercio, ¿no? y hay mucho interés en, ¿cómo se llama? En contratar a estudiantes que tengan la formación en la lengua como para ocupar posiciones. Pero el problema es que no tenemos, los recursos nos faltan, no tenemos recursos adecuados para contener el número de estudiantes potenciales, o estudiantes que podríamos tener, ¿no? Entonces, hay un sistema para asignar los cursos que, claro, reduce, claro, el número de estudiantes que podremos admitir en el programa. Entonces, como las escuelas privadas que tenemos ya ofrecen ya la posibilidad de estudiar el español, y tenemos los números que tenemos, pero en la universidad de Gana, donde más estudiantes hay, ¿no? Tenemos que poner un sistema o una estrategia, ¿no? En que se adecue el número de profesores con el número de estudiantes. Pero aún así, el cargo es muy, muy grande para los profesores que enseñamos la lengua. No sé si le he respondido. Igual también quisiera añadir mi voz también allí. En el caso de Kenia, no se trata tanto del sistema como tal, como más bien lo práctico, como has dicho, es que actualmente las escuelas internacionales ya están en el programa de enseñar español. Entonces, la IS International School of Kenya, por ejemplo, hay español, porque igual está ya en el sistema, pero no tanto por ser mejor sistema, sino simplemente por la practicabilidad, lo que ha dicho, lo práctico. si tienen compaginan ese tener los recursos, o sea, recursos humanos, profesores de esos idiomas, con lo que hay, con esa demanda. La demanda está en Kenia, mucha demanda, el español, pero si esto no está compaginado, no está, lleva junto también con lo que hay, los profesores suficientes para enseñar español, etcétera, entonces no habrá. Entonces, yo creo que es verdad lo que dice, existen los motivos subjetivos, o sea, y las razones objetivas, lo que dijo Amadun Doye en su momento, y que muchas veces las razones subjetivas no están en par con los objetivos, igual no hay simplemente esa suficiencia. Pero yo creo que solo esto, necesita solo este pequeño empuje, pequeño apoyo, para que haya realmente este salto de los números de enseñanza del español. En relación con la situación en Namibia y Sudáfrica, yo creo que hay más quizá demanda en el sector público, en las universidades, y ese para qué estudiar español, ese por qué estudiar español, como he dicho antes, es siempre lo que estamos siempre intentando hacer ver a los estudiantes, tanto en Namibia como en Sudáfrica, España tiene a muchas empresas dedicadas a la pesca, al turismo y a las energías renovables, y los estudiantes parecen no ver eso. Los pocos estudiantes que al final terminan español, algunos de ellos terminan trabajando con el español, pero son muy pocos, es cierto que son muy pocos, entonces prefieren hacer otros estudios. Bien, para completar o no completar, pues decir algo sobre Camerún, decir que, cuidado porque hablamos del español como lengua, como vehículo, pero, claro que no discutimos sobre lo del nivel secundario, la cantidad enorme, a pesar de la competencia que hay con otras lenguas, o sea que el español es una realidad, un hecho como primera lengua. Ahora, hablando a nivel de la universidad, cuando hablamos del español, porque no se trata del español, de aprender cómo va a ser, estar y cosas así, o sea que hacemos lo mismo, o sea que solo en español, o sea que los, los de la facultad de letras, o sea que lo hacen en español, lo que los otros colegas hacen en francés, pero en español, lo que, como decía el compañero de Costa de Marfil, ayer, les permite precisamente tener salidas, porque pueden defenderse, y sobre todo que ellos, ya a partir de las dos, ya tienen dos lenguas oficiales, francés e inglés, ahora añaden el español, y tienen más posibilidades, y como eso se ve, la demanda cada día va creciendo, y lo que hace España, y cosas así, o sea que tienen apertura sobre las ONG, por ejemplo que están ahí, hay muchos empresarios, muchas empresas españolas, que están en Camerún, o sea que apertura, posibilidades de trabajo, lo que anteriormente no facilitaba, o quizá podía dificultar, o impedir el acceso, porque estudiar español, pero ahora el español, es más bien una posibilidad, de tener más oportunidades, repito, añadiendo al francés, al inglés, que son nuestras lenguas oficiales, añadiendo el español, digo, hay más y más posibilidades. Yo quiero pronunciarme, sobre el nuevo término, África Latina, me parece un poco cacofónico, malsonante, para países que están entrando, o han entrado en contacto reciente con el español, y que muestran un interés inusitado, inesperado por el español, creo que su contacto más bien es con el español, y no con el proceso del español, quizá esa terminología podría aplicarse más bien, a Guinea Ecuatorial, y a los países lusófonos, pero por lo visto, no, me ha gustado la terminología, que ha empleado la señora Verónica, no sé exactamente qué es lo que dijo, no está ahora, pero me parece, ¿qué? Afrohispanismo, realmente con lo que entran en contacto estos pueblos, es con el español, de ahora, no con el proceso del español, a través de la historia, me parece acertado, sí, no sé, es mi opinión, mi pobre opinión, después con respecto, quería también pronunciarme con respecto a la dificultad de lectura, sí, no sé, quizá podría, hay un ejercicio que, nosotros lo aplicamos ya desde primaria, pero teniendo en cuenta que no, la mayoría de los países, no se incluye el español, en el sistema educativo a partir de secundaria y el nivel superior, hay una actividad que es la de la lectura compartida, que es pasito a pasito, o sea, cogen un libro que comparte el grupo de estudiantes, entonces van progresando poquito a poquito, digamos que en una semana se les pide que lean un capítulo, y después lo que le llega a entusiasmarles de esos, de los libros que van leyendo, es porque comparten lo que han leído, cada uno da su opinión, sus sentimientos, y dice las palabras que más le han atraído del capítulo, o capítulos que hayan leído, no sé, me parece una actividad interesante, porque pasa a formar parte de su vida, interioriza lo que leen, no sé, solo quería expresar. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por las intervenciones, yo tenía una curiosidad, y es saber si se disponen de datos desagregados por sexo, para conocer si existe en términos generales, paridad entre estudiantes, hombres y mujeres de español, si existe la misma demanda, y en caso de que no exista la misma demanda, si hay motivaciones que sean diferentes, por parte de hombres y mujeres, a la hora de abordar el estudio del español. Muchas gracias. Yo puedo decir, la mayoría de los estudiantes españoles son mujeres, y no hay estudios, es decir, no tenemos estadísticas, no creo que en ninguno de los estudios que hayamos hecho, se haya hecho diferenciación por género, pero todos los años que yo iba enseñando español, la mayoría de los estudiantes son chicas. Por cierto, se me olvidó decir antes que una de las profesoras en Namibia es una becaria de Mujeres por África. Yo también, es solo mi sentir, mi sentir es que haya más mujeres, más chicas, en parte porque yo no sé, lo de la atracción por las telenovelas, está más bien las chicas, o sea, por lo menos en Kenia, lo que mi experiencia, es que no he hecho un estudio, así una investigación, pero me parece que he visto, actualmente tengo, por ejemplo, cuatro estudiantes femeninas, o sea, desde español, que estoy dando clases particulares, y todas son chicas, y así me ha parecido, a mí parece que haya más chicas. De todos modos, otra cosa, pero en el sector de traducción e interpretación, que a veces hago, pocas veces veo chicas, no son mujeres, no sé por qué, pero me ha parecido un poco raro, que incluso en conferencias, incluso en una conferencia, que fuimos así un poco feministas, porque eran de mujeres, pero los traductores, o los intérpretes, eran nosotros hombres, incluso estaban diciendo, por qué traen intérpretes masculinos, y es una conferencia de feministas. En nuestro caso también, hay más mujeres, que hombres, en los estudios hispánicos. ¿Qué tipo de español enseñan ustedes en sus países? ¿Qué tipo de español? Ayer me interpeló mi amigo, de la Universidad de Las Palmas, diciendo, tú sabes que el español que enseñas, o que hablas, es minoritario. Y a ustedes, ¿qué tipo de español enseñan en sus universidades? Otra cosa es que, a nosotros en Mauritania, usamos el método viaje al español, y lo que hemos constatado, es como una magia, lo que hacemos en seis meses, en la Universidad de Nueva York, hacemos en tres años. Entonces, si enseñamos un estudiante en seis meses, del mismo método viaje al español, tendrá el nivel B1, y este mismo nivel B1, lo tendrá un estudiante de la Universidad de Nueva York, en tres años. Y os invito, aunque sea un método antiguo, que ya no existe en el mercado, os invito a usarlo en vuestros centros. Funciona perfectamente, se había preparado desde el Ministerio de Educación Española, el Instituto Cervantes, también participó en el proyecto, y el Ministerio de la Cultura, con la Universidad de Salamanca. Es un método que funciona perfectamente, aunque sea muy antiguo. Muchas gracias. Viaje al español. Sí. Y tengo el honor de presentaros a una de los estudiantes que siguió este método, que sigue el máster aquí en la Universidad de Las Palmas, y todos los que siguen el máster, aquí los mauritanos que siguen el máster, fueron alumnos de viaje al español. Gracias. Tenemos que ir recortando las preguntas, porque nos queda solo diez minutos, y hay muchas preguntas. Si se puede hacer preguntas, y muy pocos minutos. No hay que olvidar. No hay que olvidar. Bien. Acabo de ver una cosa. La próxima mesa y tal, pues se hablará de las empresas. Cuando están en Ghana, hemos hecho la segunda edición de reflexiones en torno al español. Y en esas reflexiones en torno al español, siempre se han invitado a los empresarios que están trabajando en Ghana. Empresarios españoles que tienen empresas, más de 20 empresas en Ghana. Prueba de ello es que City, la DIA, DIA está en Acra, hay siete centros supermercados DIA allí. Entonces, los empresarios son los que nos están diciendo, oye, estáis enseñando español, de acuerdo, pero procurar enseñar un español práctico. No un español de teoría, sino práctico, para que las personas que van a trabajar con nosotros sepan inmediatamente qué lengua, cómo interactuar con el cliente. Entonces, eso es interesantísimo. Y eso anima a los estudiantes, porque se dan cuenta de que con el español que están aprendiendo en la universidad, pueden perfectamente ir a trabajar, sea en consulado, sea en embajada, sea en empresas españoles que están operando en el país, etc. Y eso es lo que quizá es el aspecto que deberíamos contemplar. Es decir, que los profesores en contacto con la embajada del país, España, o consulado, pues se contacten con las empresas para que esos estudiantes validen, digamos, sus enseñanzas de español inmediatamente en el país, sin necesidad de tener que validar sus enseñanzas saliendo del país. Marta, quería solo aportar los datos de todas estas formaciones que estamos organizando con la EFID, las llamadas misiones académicas. Quería aportar como dato que las profesoras que acuden, que han acudido, se han escrito, solo han sido mayoritarias en Gabón, que teníamos un 62% de mujeres, pero en Camerún han sido un 48%, lamentablemente en Benín solo el 20%, y en cuanto al programa de los jóvenes diplomáticos que se está apoyando y becando desde la Dirección General de África, las mujeres son un 36%. de Camerún no reflejan exactamente la realidad, porque el comunicado o la comunicación, cuántas mujeres supieron que iba a venir, por ejemplo, el equipo del Instituto Cervantes para acudir a la cita, porque yo como director del departamento, pues, fue al mismo día cuando me dijeron que había un equipo allí, o sea, que hasta la publicidad, y a veces es el reproche, entre comillas, que hicimos, porque hablamos como está aquí el representante de la Ministra de Asuntos Exteriores, o sea, que estuvimos el otro día el 18 de octubre pasado con el embajador de España para decir que no, a veces en vez de utilizar los canales oficiales, a veces se utilizan canales no oficiales y a veces esto no permite precisamente la información a más gente, no fue el caso, pero claro que sí, fue el caso porque en la universidad, en la facultad, poca información circuló y porque de las cifras quería decir que el censo oficial nos muestra que hay un 51% de mujeres y un 49% de hombres, lo que se refleja precisamente en los, en el número de alumnos de mujeres y hombres en las aulas. ¿Para ellos es diferente o no se sabe? No, no, es diferente. Es diferente. Yo creo que había una pregunta que se ha hecho sobre qué español se enseña. yo creo que depende del profesor del día. Si yo fuese egresado de Cuba, naturalmente enseñaría más bien a un español cubano, digamos. Yo me egresé de España, entonces doy clases más bien con este castellano, el español castellano, pero siempre estoy consciente de que existe otras variedades y siempre les digo ya, también se puede hacer con Z, Z o con C, o sea, que Z, yo soy consciente de esto, pero yo doy clases con este enfoque en español castellano, entonces depende del profesor que da las clases. Buenos días a todos y me cuesta hablar delante de los especialistas siendo simple estudiante y quería aprovechar de esta oportunidad para agradecer a esta señora que está al lado de mí, señora Villay porque era mi profesora en la escuela normal del año pasado en 2018 en Senegal Amadou Ampateba dijo que en África cuando muere un anciano es una biblioteca que quema creo que esa señora forma parte de esa biblioteca que en cuanto a la profesora de español en Namibia Silvia creo que era una compañera nuestra el año pasado con el señor Salvador que era uno de nuestros profesores en cuanto al español en Ghana creo que el problema de los anglófonos puede ser que algunos piensan ya que el inglés es la lengua internacional creo que eso a veces es uno de los factores que explican que a los anglófonos les cuesta aprender a los otros idiomas yo entiendo ese caso y Ghana es un país un país de fútbol y voy a aprovechar eso para decirle que yo elegí tenía la oportunidad de elegir otros idiomas pero si elegí el español era por amor al Real Madrid sí y creo que con la influencia de la liga española clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona creo que siempre que Ghana es un país futbolístico ustedes pueden aprovechar de esta situación para atirar a los chicos sí no estoy bromeando sé que es una realidad y sí en cuanto a sí creo que la literatura africana también puede desempeñar un papel muy importante porque yo creo que si los estudiantes leen textos escritos por africanos sobre las realidades africanas eso también puede interesarle porque se sientan en esos textos creo que pueden aprovechar de la literatura africana sobre todo de la de los hermanos guineanos para insertar esos en vuestros programas y en el caso del Kenya o Sudáfrica también creo que ya que estamos aquí entre hispanistas y pueden aprovechar intentar hacer tipo de cooperación o asociación o asociación si necesidad y falta entre gobiernos africanos por ejemplo si en Senegal hay muchos profesores creo que ustedes pueden aprovechar eso entre gobiernos hablar intentar hablar con los senegaleses a ver si Senegal puede enviar dos o tres profesores si en Ghana hay muchos profesores y que si ejemplo Gambia es país anglófono que Ghana es anglófono creo que esos también pueden hacer este intercambio para colaborar y en este caso cada uno puede tener no suficiente profesores sino el máximo para dar clases gracias compañero por la reflexión ya nos queda muy poco tiempo porque tenemos que dejar paso a otra mesa solo me queda una preguntita yo creo que en 30 segundos podéis contestar a los ponentes si podéis resumir lo que pretendéis recibir de España en sus tareas cotidianas 30 segundos un minuto bueno mucho sé hablar de ayuda pero mucha presencia en todo lo que hemos dicho desde ayer y pues nos conocemos un poco y tenemos otros foros para decir exactamente lo que pretendemos gracias yo diría lo mismo mucho más presencia si yo creo que este tipo de oportunidades abren muchas puertas si se pudieran organizar este tipo de iniciativas creo que estarían bien porque por ejemplo en cuanto a becas podemos recurrir creo que en el caso por ejemplo de Sudáfrica Namibia estamos recurriendo ahora mucha financiación europea que creo que es una puerta que está abierta para todos los países y quizá a nivel nacional este tipo de iniciativas estaría bien promocionarlas y ya que se ha dicho para resumir recursos financieros otros Javier seranos pues becas y este tipo de encuentros dar las gracias a Casa África y el Instituto Cervantes para fomentar la interculturalidad hemos visto que el español cada vez es un instrumento que da posibilidades a nivel comercial de negocio cultural y también más humano muchas gracias aplausos 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 Gracias.